Nosotros ya, en lo personal, ya me expresé varias veces al respecto diciendo que esto correspondía a la justicia federal catamarqueña en virtud de las distintas alternativas procesales que se sucedieron en la causa. Por eso es que hicimos un primer planteo al juez para que este, a su vez, le pida la declinatoria de competencia al juez Cordobés y en su momento el procurador se emitió opinión y la corte también diciendo que si bien no por la materia, porque era muy prematuro en aquel momento de dictamenazo de la competencia, pero sí en virtud de los antecedentes de la corte en el fallo Danza, que se manifestaba a favor de quien había prevenido la causa que sin ninguna duda era la justicia federal catamarqueña. También así lo entendió la justicia federal de Tucumán que remitió las causas a Catamarca. Entonces, luego tuvimos otro dato superador respecto de esta hipótesis que es competencia federal, cuando la misma fiscal de Córdoba remitiera... ¿Se acuerdan que en un momento, cuando fue ese famoso, esa famosa polémica que ella se quejó de que nosotros... No, no, que nosotros, la justicia federal había entorpecido su accionar. Bueno, nosotros creíamos que era justamente al revés. que ella había entorpecido nuestro desenvolvimiento porque hubo aparatos tecnológicos, celulares, todo, que luego, y luego, y dije, mucho tiempo después, justamente, y lo digo porque ya es público, que lo han subido al sistema y, aparte, lo mismo usen perfectamente porque lo han hecho saber a través de distintos medios. Claro. De esa información surge claramente la actividad que es del fuero de excepción, que es el fuero federal. Pero claramente, si nosotros hemos estado con esa información antes, bueno, por ahí distinto hubiese sido la cuestión. Pero bueno, no fue así. Por eso es que volvimos a insistir y en este momento está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinar quién es la jurisdicción competente para juzgar a Ademar Capital y todos los imputados en esa causa. Por eso, el día de mañana nadie me va a venir a discutir que no lo juzgamos dos veces por el mismo hecho. Por lo menos porque si nosotros estamos haciendo una unidad delictual, no estamos enrostrando estafa por estafa en concurso real. Estamos hablando de una unidad delictual que es la intermediación financiera no autorizada y eso involucra a Tucumán y a Córdoba. Perfecto. Entonces nosotros tendríamos que decirle, señor Bachani, si se le imputan todo esto, menos 50 hechos de estafa en Córdoba. Ahora, las demás estafas en Córdoba sí. Ahora, ¿por qué no las juzgó Córdoba? Exactamente. Inclusive hay un dato de color que les quiero dar, más a favor del Foro Federal de Córdoba, que es una denuncia, y creo que es así, una denuncia de un damnificado en San Francisco que la remitió a la fiscal de Córdoba. Y eso se declaró incompetente y la mandó a Catamarca. O sea que puede ser utilizado como precedente. Sí, pero por supuesto. Entonces, yo no sé bien. Aparte, todos los tribunales que confirmaron la actuación de Córdoba son cordobeses, porque la Cámara de Evaluaciones es de Córdoba. Claro. Así que, bueno, habría que esperar a ver qué dice la Corte Suprema. Si no, después veremos cómo hacemos el desglose de las 50 estafas que se le ha juzgado en Córdoba. Queda claro, doctor. La verdad que queda muy claro su comentario. Otro hecho que tiene que ver con otra causa, donde usted también está interviniendo, tiene que ver con RT Inversiones, esta empresa, y la nueva acusación que hace la Cámara de Apelaciones, teniendo en cuenta su trabajo y también el trabajo de abogados querellantes contra los involucrados en esta causa. Sí, sí, sí. Es un fallo que estoy completamente de acuerdo. Celebro el criterio jurídico de los magistrados de la Cámara Federal de Tucumán, porque han hecho lo que debió haber hecho el juez federal seguramente de Santiago del Estero, y que inexplicablemente, inexplicablemente, y bajo ningún concepto, no lo hizo. No lo hizo. Dejar afuera el delito de asociación lícita bajo argumentos completamente aparentes, vacíos de contenido, y que nunca podía llegar a tomarse eso como un acto jurídico válido. Por eso es que el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación ante la Cámara, juntamente con la actividad que realizaban los querellantes, y eso hizo que la Cámara revisara la cuestión y efectivamente nos diera la razón con absoluto criterio acorde a derecho. El delito de asociación lícita es un delito que es muy complicado, es muy complicado, porque es solamente por pertenecer, organizarse para cometer delitos, y uno con solamente pertenecer a una organización o a una asociación que se dedica a eso, es parte del delito asociación lícita. Bueno, es muy difícil de probar, pero si hay un ejemplo, si hay un criterio para aplicar, es en este caso. Porque no se olviden que nosotros pasamos de la etapa de la sospecha, y ahora tenemos ya, estamos en la etapa de la probabilidad, porque hay un auto de procesamiento confirmado por el órgano superior revisor. O sea, tenemos, estamos en la etapa de la probabilidad. Ahora, pasaremos a la etapa, próximamente pasaremos a la etapa de la certeza, y ahí es donde, en definitiva, veremos si corresponde o no corresponde, acusar, y en su caso, por el delito de asociación lícita. Perfecto, doctor. Le efectúo la última pregunta, y tiene que ver en este caso con la actuación del juez federal Argibay y el juez federal Contreras, en cuanto a la no delegación de la investigación hacia usted, hacia el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo analiza esta situación, teniendo en cuenta las causas sensibles que son? Sí. Bueno, a ver, son, vuelvo a repetir, son criterios jurídicos. Lo que pasa es que en estos momentos, que atraviesa el sistema procesal en materia federal en la República Argentina, donde ya prácticamente subyace el sistema acusatorio, porque en estos momentos me encuentro en la ciudad de Mendoza, donde hoy se inaugura y nace el sistema acusatorio en materia federal, aquí en esta jurisdicción, entonces creo que el criterio del juez investigador ya no va más. Bien. Hasta podría ser constitucionalmente cuestionado. Bien. Entonces, que no deleguen las causas, las investigaciones, en cabeza del Ministerio Público, basándose en un código que prácticamente está vetusto, prácticamente nació vetusto, pero hasta hoy día sin ninguna duda que está vetusto lleno de parches y ya prácticamente es un código que se maneja por jurisprudencia y no por el contenido del mismo. Por supuesto que no estoy de acuerdo con ello, pero obviamente digo que es un criterio jurídico. Ahora, después, a hacerse cargo, ¿no? Claro. A hacerse cargo. Entonces, sobre todo lo digo por el doctor Argibay, que la causa RT fue una separación que hice en lo personal, hice yo respecto de la causa Ademar, porque empezó toda junta. Ah, bien, bien. Y nosotros la separamos cuando el doctor Contreras se inhibió respecto de la causa RT. Entonces, la separamos y empezaron a correr de manera... Hasta que la Cámara de Tucumán nombró un juez. ¿Quién se cree que llevó a cabo todas las tareas y toda la investigación y todas las medidas previas y todo lo demás? El Ministerio Público. Y de manera, a ver, de manera muy poco, por llamarlo de alguna manera, muy poco amigable, se presentó el juez Argibay y a través de su secretario, haciéndome conocer que si yo no le daba la causa, no me iba a atender. Razón por la cual, me pareció que no era una manera profesional, ni amigable, ni nada por el estilo, ni de buenas prácticas, ir a una jurisdicción ajena y tratar al fiscal de la causa de la manera que lo hizo. Entonces, inclusive, él hasta me mandó a pedir sanciones con el Procurador. Por supuesto que el Procurador General de Nación, en un dictamen fundado, totalmente fundado, le explicó al juez por qué no tenía razón en lo que había hecho. Y más allá de eso, después empezamos a sentir que, bueno, que era difícil. Era difícil porque nosotros pedimos un sinfín de medidas en el RT. Pero un sinfín de hechos, si ustedes ven lo que resolvió la Cámara, nos hizo lugar que se realicen todas las medidas que habíamos pedido y que el juez había dicho que no. Claro, claro, claro. Lo dice la Cámara, no lo digo yo, lo dice la Cámara. Le ordena al juez realizar todas las medidas que habían quedado pendientes. Bien. Lamentablemente, con el tiempo que ello llevó y con el peligro que ello conlleva. Seguramente. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Por ejemplo, nosotros pedimos el congelamiento de unas cuentas donde habíamos encontrado dinero. Se congelaron las cuentas. Y de la noche a la mañana se descongelaron, bajo el pretexto o bajo la fundamentación de que podían afectar derechos de terceros. No se presentó ningún tercero evocando ese derecho. Nosotros pedimos, pero decomiso de todos y absolutamente todos los bienes. No, que eso es una cuestión, que eso es una cuestión, ya lo mezclan con una cuestión tributaria, cuando estamos investigados de lavado de activos. La cuestión tributaria es una consecuencia de lavado de activos, porque no le pueden dar una apariencia de fin lícito a algo que tiene un origen ilícito. Lo mismo está sucediendo con las quiebras en las que estamos pidiendo a los jueces que no más manden los bienes a las quiebras, porque están perfeccionando el efecto de perfeccionar el lavado. Claro, porque habría que averiguar de dónde vienen los bienes para la quiebra. Exactamente, cuando es el único caso en que no cede ante el Fuero Universal de quiebra, es este, el del lavado de activos. Queda claro. Queda claro y queda claro también la actitud del juez Argibay, ¿no? Sí, yo, a ver, esto no hay que embustrarlo profesional con lo personal, lo conozco al juez Argibay, no tengo ningún problema con él, pero estamos en las antípodas de cómo llevar adelante una investigación.